Hola amigos de Canadá Latino, aquí estamos hoy celebrando la apertura de la galería de Edward Hoyer. Hola Edward, ¿y cómo te sientes hoy en un día tan magnífico? Muy bien Carla, gracias. Ha sido un día con nieve, pero mucha gente ha venido y ha sido un día súper lindo acá en la galería. ¿Y cómo se llama esta exposición que tienes ahora? Esta se llama La Tierra Dorada, o sea en inglés Golden Earth y la galería se llama Robin's Nest, o sea que mi segundo nombre es Robin y le puse como el nido de Robin. ¿Y estamos ahora en Burlington? ¿Y en dónde estás situada? En el 1292 Hidden Valley Road en Burlington, L7P0T5. Para que te puedan venir a visitar, estamos pasándola bien y seguimos con el programa y ya regresamos. Gracias. Bueno Eddie, ¿qué me dices de esta maravillosa obra con la Torre Eiffel? Bueno Carla, en realidad son tres partes arquitectónicas de París que me encantan. Es una torre, pero en realidad es la Catedral de Notre Dame y después el Arco del Triunfo y arriba es la Torre Eiffel. Pero ahí son las tres, pues una encima de la otra para hacer una obra. Y aquí en la Catedral está la entrada y acá hay como una corona al revés sobre el Arco del Triunfo. Esta obra está hecha sobre el lienzo y es óleo. O es óleo. Óleo, sí. Espectacular. Gracias. Bueno, aquí sigo con Ed Hoyer en su apertura de la galería y tenemos unas preciosas máscaras y también una obra súper interesante a mi mano derecha. Ed, ¿de qué se trata esta obra con resina? Esta obra con resina. ¡Uepa! La nariz de la máscara de Venecia. Esta obra de resina es una interpretación de un forest, o sea, un bosque, un bosque en el mes cuando está más florecido, con más vida, con mucho más vida. Es sobrepanal, es un panal de madera y tiene yeso y encima tiene mucha tinta mineral de mica y luego se le echa acrílico, distintas tintas y las resinas que van dando las capas. Es una obra muy linda y hasta si la volteas puede ser hasta una buena mesa para entrada. Es preciosa. Preciosa. Y aquí nos tienen enmascarados como Venecia. Estuve el año pasado en Venecia, compré las máscaras en Venecia a un artista amigo y luego las terminé. ¡Wow! Están espectaculares. Gracias. Pero eso está un poco peligroso. Bueno, y este cuadro que está aquí, muy interesante, es de esas preguntas. ¿Y esto, de qué se trata? Esta es una interpretación del sombrero volteado de la zona de Valle del Poder en Colombia. Que es muy famoso. Carlos Vives los utiliza todo el tiempo. Y este está en movimiento. O sea, en el movimiento del carnaval de Barranquilla, que es la tierra de donde yo vengo. De Barranquilla, la arenosa, en la costa del Atlántico, en Colombia. Y todos los sombreros son hechos en paja. Se llaman sombreros volteados porque se pueden tomar y darle a la vuelta y no se dañan. Son muy lindos. Los utilizan para bailar cumbia. Cumbia. Siempre se aprende algo. Algo. Gracias. ¿Y el cuadro de abajo? El de abajo son una obra que significa no, como se dice, no darle polución a las aguas. Y se llama Tiny Bubbles. Y este es óleo y tiene acabados de, eso se llama gold leaf en inglés. O sea, que es con hoja de oro, hoja de oro que tiene el de abajo. Y es una obra que es de este año, acabo de tener. Gracias. Bueno, y aquí en medio de toda la acción de la apertura de la galería de Edward Hoyer, estamos en frente de un preciosísimo cuadro que está sobre un panel. Cuéntame un poquito sobre este cuadro. Bueno, esto es una obra hecha sobre un panel de madera bastante grande. El panel, la parte de atrás es toda con tintas y luego tiene lo que se llama egg tempura, o sea, la tempura de huevo, pero hecha por mí. ¡Oh, guau! ¿Con la antigüedad? Con la antigüedad, sí. Y luego de terminar el egg tempura, le hice todos los acabados con óleo, sobre óleo. Y es un paisaje bastante grande de una zona de desierto, pero con vida, con mucha vida en la parte de la sabana del desierto. Bueno, y aquí continuamos con todos estos colores y cuéntanos sobre la obra que tengo aquí detrás. Esta obra que está detrás de ti la llamo La riqueza polaca, pero en realidad es el mapa de Polonia, que está estrechado sobre un lienzo y encima está hecho con acrílico. Toda la obra es supremamente linda, con muchos dorados y representa pues lo que era Polonia para Europa, mucha riqueza, tanto cultural como en la parte de agricultura de esa parte de Europa. Gracias. Bueno, y aquí seguimos en este lindo recorrido y ¿qué tenemos aquí? Cuéntame. Esta es la nueva torre que reemplazó el World Trade Center, que fue tumbado en septiembre de 2011. Y lo lindo de este paisaje que hice es sobre el puente de Brooklyn, entrado. Está el puente de Brooklyn y detrás la torre, y lo llamo One World Through Brooklyn. Y es una obra que inspira mucha esperanza, mucho futuro para sobrepasar las cosas malas que han sucedido y seguir hacia adelante. Bueno, y ahora, esto es como súper colorido y si la gente estuviera aquí pudiera ver la cantidad de curvas y textura y todo lo que hay hasta aquí, algo muy interesante, explícame un poquito sobre esta obra. Esta obra la llamo El Globo o La Tierra de Sam. Y en realidad es un mapa de los continentes. Aquí está el mapa americano, que está aquí, se ve, Sudamérica, Norteamérica, Europa, África. Aquí está lo que es la parte de Asia, Australia. Y toda la obra está sobre yeso y tiene gasa y tiene bastante textura sobre toda la obra. Y lo llamo El Mundo de Sam porque cuando estaba expresando, la palabra S-A-M salió de la nada. Así que lo llamo El Mundo de Sam. Así que es una obra de esas que, pues, donde salen las figuras o las frases de la nada. Y, pues, me encanta. Gracias. Quería decirte, bueno, muchas gracias por haber invitado a Canadá Latino a venir a estar contigo y a esta fabulosa apertura de tu galería. Te deseamos de corazón todo lo mejor. Y también queremos preguntarte cómo viene la gente aquí a visitarte. Pueden venir todo el tiempo. Tienes el website, es edhoyer, eduardhoyer.com. Y ahí pueden ver los horarios para poder venir a verte. ¿Estás abierto todo el año? Estoy abierto. La temporada de la galería es sobre los meses de abril, mayo. Luego comenzamos de nuevo en el mes de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y estamos abiertos en los fines de semana y bajo appointment. O sea, con una cita. Y la próxima exhibición la tenemos el primero de mayo con mi mamá, María Hoyer, que va a tener su linda obra en toda la galería. Y voy a presentar una exhibición que le da un tributo a la zona del Amazonas en Latinoamérica con muchos artefactos hechos por los indígenas del Amazonas. Gracias. The vast and colorful world of Mexico is within your reach, with everything perceived by your senses and even over and above them. Explore with Moreno Travel, your Mexico specialist. Castillo Clinic integrates medicine and art to improve your own natural beauty. 30 years of experience and proven trust bringing increased self-esteem to ladies like you that love beauty. 416-923-3663. Lea. S-O-S. J Street Optical solucionará sus problemas de vista con profesionalismo y un excelente surtido de anteojos recetados y parasol, así como lentes de contacto. Venga a verme. Ellos demuestran lo mejor de su mundo con una sonrisa. Doctor Julio García, cirujano dental. La experiencia hace la diferencia. Hola amigos, en el siguiente segmento, Luis Alcibar nos habla de taxes y contabilidad. Soy Luis Alcibar, en mi calidad de contador público, vengo sirviendo a la comunidad hispana y canadiense desde mi arribo a Canadá en el año 1972. Bueno, están basados en el análisis de cada situación en cuanto a impuestos y leyes tributarias, aplicables a personas naturales, pequeños negocios, trabajadores independientes y compañías incorporadas. Bajo esta clasificación, preparamos anualmente su declaración de impuestos ante las oficinas de Canadá Revenue Agency. En cuanto a este campo contable, nuestra empresa cuenta con el personal adecuado, con el fin de asegurarse que sus ingresos y gastos estén marchando bien. El cliente conoce la situación de su negocio si le está produciendo ganancias de acuerdo a los estados financieros, mensuales o anuales que le hacemos conocer al cliente. Y, por supuesto, nuestras recomendaciones para el éxito del negocio. Sí, por supuesto, a empresas o negocios pequeños y medianos, en el sector privado o independiente. Para preparar su declaración de impuestos o incontas, el cliente debe organizar su documentación en cuanto a sus ingresos, demostrando su cuenta bancaria de negocio, la cual no permite sumar sus ingresos. Recibo de todos los gastos que el negocio le haya ocasionado, en diferentes cuentas. Y, por supuesto, traer consigo toda la correspondencia enviada por las oficinas de Revenue Canadá Agency. En esta forma, nos podemos asegurar en hacer su declaración de impuestos en forma más correcta, reclamando así pagar menos impuestos y reclamar los beneficios y créditos que le corresponden. Básicamente es que el cliente reclame las deducciones que permite, de acuerdo a cada caso en particular. Como ejemplo, podemos citar, en caso de no haber trabajado durante el año, podrá recibir el máximo de los créditos y beneficios como persona soltera. Casada con dependientes, también puede suceder si ha sido empleado y le descontaron impuestos en códigos elevados. Pero el momento de hacer su declaración, presenta otros gastos permitidos. En este caso, se puede producir una devolución y es muy complicado definir una respuesta. Cada persona está en diferente situación. Lo más aconsejable es que el cliente acuda a un contador y explique su situación. Pero, por supuesto, es hacer voluntariamente su declaración de impuestos atrasado, poner al día y así evitar que la oficina de Incontax le pueda enviar cartas o nota de cobro. Una vez que un cliente fue seleccionado, por ciertas razones, a una auditoría o intervención fiscal, es acudir a un contador con experiencia en auditoría. Para que lo represente, es mucho más riesgo si usted mismo se representa. Auditoría o revisión consiste en presentarle al auditor de Cana Revenue Agency las pruebas, evidencia y documentos con el fin de confirmar la información que el cliente declaró en su declaración de impuesto de los años en revisión. Hay que tener mucha precaución en usar el sistema de Internet. Es un medio de comunicación que Cana Revenue Agency está incrementando para comunicarse en forma más rápida y menos costosa para el gobierno. De igual, le recomiendo a los clientes consultar siempre antes de contestar una simple pregunta. Sí, claro, puede pagar menos impuesto si un trabajador independiente o compañía reclama los gastos del vehículo si lo usa para su actividad comercial. Es un gasto más que se puede ser deducido en su declaración financiera de gastos. Antes de hacer un trámite ante la oficina de Cana Revenue Agency y no está seguro de sí mismo, consulte a un profesional en la materia. Si tiene la idea de emprender un nuevo negocio, consulte con nosotros para sus planes o inversiones. Y así puede evitar una quiebra o pérdida de su dinero a invertir. Muchas gracias a Canada Latino TV y a Osvaldo Mezquita por esta oportunidad en la televisión. Gracias. 416-923-3663 Lea S-O-S J Street Optical solucionará sus problemas de vista con profesionalismo y un excelente surtido de anteojos recetados y parasol, así como lentes de contacto. Venga a verme. Ellos demuestran lo mejor de su mundo con una sonrisa. Doctor Julio García, cirujano dental. La experiencia hace la diferencia. Por los últimos 42 años, nosotros en Ventos Auto Tire Centro nos ofrecemos un gran servicio, grandes tiros, a grandes precios. Cambia y balancea los tiros con un equipamiento más moderno que no se rompe sus ruedas. Bueno, y nos despedimos hoy desde la galería de Edward. Aquí hubo de todo un poco, espero que la hayan pasado tan bien como nosotros. Y nos vemos en 15 días. Esto fue Canadá Latino. ¡Chao! Hola, bueno, y como pueden ver, Eduardo también me dio un espacio en su estudio y tuve la oportunidad de exhibir algunos de mis cuadros en su estudio en Burlington. Y estoy muy contenta con esto y se lo agradezco de corazón. Espero que les gusten estos trabajos que son en acrílico. Bueno, amigos, y aparte de tener la inauguración de este bellísimo lugar, también tengo montones de talento aquí de Toronto y de Mississauga. Vamos a hablar con ellos un poquito. Tenemos a mi izquierda al queridísimo Nene Argento, que tiene algunas cosas que contarnos. Ok, ya lo conocen y lo adoran por allá. Yo me lo robé también para Mississauga, lo estamos requerido allá. Y cuéntanos qué está pasando en general y qué nos traes a Mississauga también. Bueno, hola Carla, ¿cómo estás? Una vez más aquí agradeciendo tu invitación. Aquí estamos en la Galería de Arte de... ¿cómo se llama tu amigo? Edward Hoyer. Muy agradecido. Y bueno, para aquellos que no me conocen en Mississauga y en otras partes de Ontario, mi nombre es Nene Argento, vengo de Buenos Aires, Argentina, contador de tangos. Así que estoy haciendo un evento en Mississauga el 23, sábado 23 de abril a las 9 p.m. Acá les voy a mostrar más o menos la foto. Se llama Tango Urbano. Van a ver muchos artistas de diferentes comunidades, ¿no? De Cuba, por ejemplo con Jenny de pelo. Estamos con Carlita también acá. Yo esta en la sopa, ¿no? Que nos va a ayudar con la ceremonia, ¿no? MC y también va a cantar sus boleros que me encantan. Y bueno, tenemos a Dion Grant que canta jazz y va a ser muy bonito, algo diferente que tenemos preparados para todos ustedes. Argento Producciones tiene preparado para todos ustedes. Espero que vengan, cualquier cosa, necesitan ticket, pueden ubicarme a mí por Facebook, en línea Argento. Así que... Y solo hay uno, ¿verdad? Solo hay uno. Por ahora. Y creo que por tu acento y el nombre saben que eres de Argentina, por supuesto. Bueno, ¿y qué más nos dicen? Entonces si la gente te quiere contactar en Argento, te buscan por Facebook y todavía tienes entradas, porque yo sé que está casi que full ese show. Quedan poquitas. O sea, me quedan 20, 30 entradas nada más, así que si quieren comprar entradas, se comunican conmigo. Perfecto. Pues ahí estaremos con ese tango urbano que va a estar buenísimo. Y es una música que no se escucha mucho en Missy Saga y vamos a llevarlo y va a ser un éxito. Muchas felicidades. Muchas gracias, Carla. Te agradezco. Y aquí continuamos con otro talento de Missy Saga, con Andrés Pacheco. ¿Cómo estás? Y cuéntanos un poquito de qué estás haciendo y qué tienes planificado. Claro. Hola, ¿cómo están? Soy Andrés Pacheco y, bueno, le estoy ahorita disfrutando, tocando un poco de guitarra que en la exposición de Edgar, un buen pintor y también disfrutando de las pinturas de Carla. Yo últimamente estoy tocando guitarra, haciendo hartos proyectos, de poner shows en Missy Saga. Si ustedes tienen una banda o quisieran tocar en otros lugares, me puedo contactar, me puedo buscar en Facebook a Andy Pacheco Music o también en Instagram Andy Pacheco Music. Y, bueno, te devuelvo el micrófono, Carla. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Y como pueden ver, no nos falta el talento en los latinos y en la unión está... La fuerza. La fuerza, sí. La fuerza. La fuerza. La fuerza. La fuerza. Por ella, y ella, ¿quién sabe qué hará? Eche un vaso más chay, pan, que todo mi dolor, bebiéndolo de hogar, y si la ven, amigo, díganle que siento por su amor que mi vida ya se fue. Y brindémonos más la última copa que ahora ella tal vez estará ofreciéndole algún brinde y su boca, y otra boca feliz la besará. Es la última farra de mi vida, de mi vida, muchacho, que se va. Mejor dicho, se ha ido tras de aquella que no supo, mi amor, nunca apreciar. Yo la quise, muchacho, si la quiero, y jamás yo la podré olvidar. Yo me emborracho por ella, y ella, ¿quién sabe qué hará? Eche un vaso más chay, pan, que todo mi dolor, bebiéndolo de hogar, y si la ven, amigos, díganle que siento por su amor que mi vida ya se fue. ¡Uh! ¡Bravo! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!